Espectáculos y más presenta Famosas que han dejado a sus novios por mujeres Amber Hart es uno de los referentes más visibles del movimiento bisexual entre los famosos. La popularidad de la actriz Amber Hart tocó techo con su relación con el actor Johnny Depp, pero antes ya la habíamos conocido a otras parejas como la modelo María Philippine o Taisa Van. Tras la tormentosa separación de Depp, se rumorea que Hart mantenía una relación con la fotógrafa I. Trillet Grite. Angelina Joliet. Mucho antes de que Brad Pitt apareciera en su vida, las polémicas ya perseguían a Angelina. El primer matrimonio de la actriz con el actor británico Johnny Liedmeyer terminó en cuanto Angelina comenzó una relación con la modelo Jenny Shimishu. La pareja compartió idas y venidas durante un tiempo hasta que la actriz conoció a Billie Bo y volvió a pasar por el altar. Porchelle de Rossi. Ellen DeGeneres no fue la primera mujer con la que la actriz Porchelle de Rossi tuvo una relación. Tras casarse en los finales de los 90 con Mel Metcalf, la actriz se dio cuenta que por mucho que lo intentaba no conseguía enamorarse de su marido. Sus intereses se centraban más en la hermana de este. Kristen Stewart. La relación entre Stewart y Robert duró más de lo que algunas esperamos. Tuvieron sus crisis tratando de solucionarlas, hasta que finalmente rompieron. Desde entonces Stewart solo ha salido con mujeres. La primera de ellas fue su ex asistente Alicia. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan es una actriz bastante polémica que ha convertido los últimos años de su vida en noches de fiestas y excesos. Por dos años mantuvo una tormentosa relación con la DJ Samantha Roussel. De hecho dejó a Callum Best por ella. Crystal Lohan. Conocida por su papel en Terminator 3 y la serie La Palabra L. La actriz alcanzó cierta popularidad gracias a un romance con la también actriz Michelle Rodríguez. Lohan había estado casada con un hombre por un par de años, hasta que se enamoró perdidamente de una mujer y decidió romper su matrimonio. Si fue que te agrada este tema, dale like, comparte este video en tus redes sociales y suscríbete a este canal, esto me ayudaría muchísimo. Agradecemos a todos ustedes que continúan en este canal. Enviemos cariñosos saludos a quienes comentaron el video, famosos que han hecho twerking. Juego con Desestres de Argentina. Juan Camilo Madrid Monsalve. O-D-A-M. Clash Gamer 34. Scari Tops. Crazy Crazy. Noé Casillas. Verónica Ate Hortúa García. Windows Tutos. Manet López. David 740624. Andrea Hernández Domínguez. Darwin Mota, de Venezuela. Rexu 777. Rocío Gómez, de Chile. Misaki Deneco. Abundancia Total Ajenjo. Ashley M. Y. José Antonio Mariscal López. Armando Rojas, de Paraguay. Soy Carla. Y yo, Daniela. Y esto fue Espectáculos sin más.